No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Con el 42% de la población pobre... ¿O salvas a los liberales entonces de esto? No, no, los liberales son irresponsables. Yo no escuché a mi ley decir lo siguiente, su gobierno, el mejor de la historia, fue el de Menem Cavallo. Ahora, hay algo que la población tiene que estar viendo que es lo siguiente. ¿No llama la atención que ninguna fuerza política está haciendo un escándalo por esta enorme corruptela que ha saltado sobre estos paraísos fiscales donde los principales apellidos de la historia argentina están involucrados? Fíjate, la hija de Menem, el secretario de Kirchner, el hermano de Macri, se han fugado de Argentina miles de millones de dólares y hoy lo estamos pagando de esta manera. Todos los que están acá, Ramiro, bueno, él no se fugó, pero él defiende a Cavallo, defiende a Menem y cuando hablan de casta política, esto me parece importante y se lo digo sobre todo a la juventud, es un verso. ¿Sabés por qué? Porque atacan a la casta, pero no a los que le pagan a la casta, no a los dueños de la casta, a los mandantes de la casta. ¿Quiénes son? Las otras 2.500 cuentas offshore que se fueron a extranjeros, son los que finalmente financian también a la ley. Él criticó bastante a ustedes, al pensamiento de mi ley y al espacio político que defienden. Hay que ver de dónde viene. Mi ley va a votar en el FMI. Hay que ver de dónde viene, o sea... Mi ley va a votar en el Congreso el acuerdo del FMI que propuso Amor. Eso anótelo, si me equivoco vengo acá y pido disculpas. No creo que votemos... El macrismo, el peronismo y mi ley, todos juntos, menos la izquierda, van a levantar la mano cuando lo pide el FMI. Esto es importante que se sepa. Pero espérate, ¿por qué decís Ramiro que hay que ver de dónde viene él? No, la izquierda es un movimiento de ideas que nunca funcionó en el mundo, que no funcionó en la historia. Por eso no me involucro en su debate. O sea, yo estoy planteando ideas liberales que funcionan en el resto del mundo, que funcionan en la Argentina, que son ideas de coherencia, de racionalidad, que sé que ellos también las apoyan. Lo que pasa es que tienen que defender a la casta. Tienen que defender lo que vienen defendiendo hace tiempo, que es la estructura política, el status quo, que seamos siendo los mismos, hacemos como que tenemos diferencias, pero terminamos siempre tomando el mismo tipo de medidas. Una aclaración, además. Las ideas que funcionan de él son las de Bolsonaro. Vieron que el hijo de Bolsonaro habló con mi ley. Ahora, ¿sabes cómo funcionó en Brasil la ciudad de mi ley? 600.000 muertos. En San Pablo hay una caída de la población de tantos muertos que hubo. Las ideas que defiende son las de Trump. Acabo de ver un tuit de mi ley. Trump. ¿Eso funcionó? ¿Trump? ¿Bolsonaro? Yo le digo... No, no, no. Eso es un desastre. No queremos hablar con Maduro. Eso es un desastre. No, no. Yo tampoco hablo con Maduro. A mí no me sé a Chiquera, no. Ustedes hablan con Bolsonaro. Es una vergüenza. Es una vergüenza que quiero ser claro. Apoyar a Bolsonaro, un responsable de 600.000 muertos de nuestros hermanos brasileños. A ver, Emanuel, sí. No, es una aclaración. Me pareció interesante una cosa que acá se dijo. Porque recién escuché a la dirigente sindical del peaje. Se pronunció a favor de la reforma laboral. Ya tomó la ciudad de mi ley. Mirá que interesante. Los dirigentes sindicales, mi ley, desde ya el macrismo, de TAS, no, está muy mal. Bien para vos, pero mal para el trabajador. Pero agarraste la con eso. No, 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 para un poquito. Bien para los que financian la mi ley, para los empresarios. Pero los laburantes, los laburantes van a perder la indemnización. La propuesta de TAS. Imagínate qué cosa, ¿no? Se le dice un laburante lo siguiente. Vos querés trabajar, renunciás a tus derechos. Estamos frente a un chantaje a los trabajadores argentinos. Porque le dicen, si vos no renunciás a todos tus derechos, vacaciones, aguilando, la indemnización por despido, no vas a tener trabajo. Y está a favor el macrismo. Está a favor mi ley. Y está a favor hasta la dirigente sindical que se promueve como renovación. El peronismo está a favor también. Porque en su momento, Manzur que ahora...